Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar que va a tratar de un tema absolutamente apasionante como son los eSports y lo va a hacer de la mano de GES con Antonio La Casa, que junto con nosotros, con la asociación, pues hemos convenido un acuerdo de colaboración hace tiempo y estamos progresando en estas historias. Desde la asociación de marketing, ya hace unos años empezamos a abordar este tema de los eSports, pero a partir de que ya ha nacido una organización como es Antonio, como es GES, que esto lo abordan de una forma absolutamente especializada, pues nosotros, lógicamente, lo que hacemos es apoyarlo, apoyar todas las iniciativas y colaborar en todo lo que podamos, pero ya ha dejado de ser, como fue en su momento, pues tuvimos seis o siete foros especializados en el tema de los eSports y eso cedemos ahora al protagonismo. Así que, nada, por mi parte, poco más. Antonio La Casa va a presentar a todos los intervinientes de este panel. Agradecerle una vez más toda su colaboración, Antonio, y lo mismo que a todos los panelistas y a todos los que asistís a la sesión de hoy, que espero colme las expectativas y sea un buen debate el que podamos organizar y que podáis vehicular vuestras preguntas para que luego podamos responderlas entre todos. Sin más, Antonio, cuando tú quieras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Asociación. Bueno, ante todo, bienvenidos. Bienvenidos a todos los profesionales que habéis decidido compartir con nosotros esta iniciativa y, como bien ha dicho Víctor, bueno, una iniciativa que surge ni más ni menos de la colaboración que formalizamos en su momento, Global Sports Summit con la Asociación de Marketing de España, asociación que, por otro lado, a la cual estamos muy agradecidos por su disposición en todo momento y porque creemos y hemos entendido siempre que, lógicamente, el marketing y los esports tienen que tener una relación más que profunda, sino que tiene que ser una relación casi simbiótica y que hoy, precisamente, en las circunstancias que estamos, pues más que nunca. Y una colaboración en la cual, pues además, contemplaba que en uno de sus protocolos desarrollásemos actividades conjuntas de divulgación, como la que estamos ahora mismo y la que tenemos. Y hoy ponemos en marcha este webinar. Este webinar que, bueno, no deja de tener un punto agridulce. Es una lástima porque, bueno, tenemos que adaptarnos a lo que está sucediendo y en una circunstancia como la que estamos viviendo tan dramática, pero que yo creo que potencia mucho más también la necesidad, precisamente, de tener que abordar toda una serie de temas que nos están rodeando en esta circunstancia, como digo. Bueno, el título del webinar, además, nos permite reafirmarnos en los conceptos que plantea. Es decir, estamos hablando de alternativa y estamos hablando de realidad, pero yo creo que aún más, porque precisamente la alternativa se ha convertido, de facto, en una realidad y que es la que estamos ahora mismo observando en este entorno sectorial. Pero no está todo claro. Es decir, hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado también con los espejismos y hay que tener en cuenta también que hay que tener cuidado con los falsos profetas. Y cuando digo falsos profetas, entendedme bien, pero sí hemos estado viendo toda una serie de titulares en la prensa que, bueno, pues creo que pecan un poco de optimistas y que hay que colocarlos y circunscribirlos exactamente. Es decir, yo creo que no podemos afirmar alegremente que ha surgido la gran oportunidad. Es decir, los fiscoles están cubriendo una demanda coyuntural, que duda cabe, de entretenimiento, con unos picos que, bueno, después nos extenderemos, lógicamente, y por esa demanda están subiendo y que están, además, surgiendo como alternativa al deporte tradicional. Pero yo creo que el momento, el momento ahora mismo, y sobre todo ante esta incertidumbre tan altísima que estamos viviendo, creo que es momento de hacer un análisis de fortalezas, hacer un análisis de debilidades cada uno de los agentes. No somos inmunes, evidentemente, a este entorno. Hay que hacer un diagnóstico que nos permita definir exactamente, pues, cómo vamos a afrontar esta crisis y qué vamos a ofrecer, tanto a nuestros públicos como a las marcas. Y, en definitiva, yo creo que, básicamente, es estudiar tres aspectos. Por un lado, cómo va a quedar el mercado de los esports, cómo va a ser nuestro producto, y, en tercer lugar, la asignatura que llevamos arrastrando desde hace tiempo, pero que ahora tenemos que abordarla sin más dilación, que es, evidentemente, la monetización. Cómo vamos a monetizar en este estatus. Bueno, y para todo esto, pues, nos hemos reunido unos profesionales que serán moderados por Carlos Cantó, que, como sabéis, forma parte del capítulo de deporte y de esports de la asociación, que ahora os va a presentar él como moderador, lógicamente, y desde GES, bueno, pues, daros, por supuesto, las gracias a todos estos invitados. Y, Carlos, adelante, que comience el debate, entonces. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Espero que todos estéis bien. Bienvenidos todos al webinar organizado por GES y por la Asociación de Marketing de España. Gracias, Antonio. Gracias, Ana, también. Gracias a Víctor, evidentemente. Y a todo el equipo. Gracias a Monse, gracias a Marta, gracias a Miguel, gracias a Magdalena, gracias a Mónica y gracias a Marisa. Si os dais cuenta, todos empiezan por M, excepto Víctor. Pero bueno, ahí no entraremos. Ahora leemos hoy de la industria de los e-spos, una industria que, según Newsoo, alcanza 1.1 billones de dólares americanos en el 2020, un aumento del 15.7% con respecto a los 950.6 millones del 2019. De esos 1.000, 1.100 millones de dólares americanos, alrededor del 75% proveerán de los media rights y de patrocinio. Se prevé unas audiencias en el 2020 de casi 500 millones de personas, un aumento del 11.7% con respecto al año pasado y con una emergencia clara de lo que son los mobile e-sports, las aplicaciones en los dispositivos móviles. Los e-sports en sí es un ecosistema bastante complejo. Tenemos por un lado las empresas de software que desarrollan los titles, tenemos las empresas de hardware, tenemos los jugadores profesionales, algunos de ellos con unos ingresos sustanciales, pocos, eso sí, muy pocos, jugadores amateur, todos los fans, espectadores que asisten a cualquier evento, ya sea físico o virtual de e-sports, presenciándolo, pueden o no jugar. Tenemos a los clubes, con su staff, con sus entrenadores, con sus ejecutivos, con sus nutricionistas, etc. Tenemos a las plataformas, a los pabellones, a los destinos y ciudades que compiten por albergar eventos físicos, Katowice, por ejemplo, es un gran ejemplo, a los organizadores de eventos, tanto virtuales como físicos, más residualmente a los fantasy e-sports y a los daily fantasy e-sports, también aplicado a los e-sports, o a las empresas de betting, a las empresas de apuestas que también están, también son presentes, también forman parte de este ecosistema, a las asociaciones de e-sports, no en todos los países, a las federaciones de e-sports, no en todos los países, obviamente a los patrocinadores, a los medios, entre ellos la televisión, las nuevas plataformas, temas de merchandising y licensing, normalmente aplicados o relacionados con clubes, festivales y multieventos, los casters, los lugares de reunión y visión, ya sean bares, ya sean cafés, etc., dedicado y focalizado también en e-sports, las empresas de telecomunicaciones, importantísimas, sin ellas no hay e-sports, agencias de patrocinio, agencias de comunicación, federaciones y ligas deportivas, aspectos de salud y nutrición, academias y otros. En definitiva, como vemos, un gran y complejo ecosistema que hoy, en esta horita que estaremos hablando, intentaremos dar luz con respuestas a algunas de las preguntas que ponía sobre la mesa Antonio en su presentación. Antes de empezar, un par de aspectos. Al final del webinar, por favor, rellenad una encuesta de satisfacción. Siempre se puede mejorar y es necesario conocer vuestro grado de satisfacción para mejorar entre todos. Luego hay un hashtag MKT Deporte para cualquier tema de redes sociales, comentarios, etc. Y si queréis hacer preguntas, por favor, utilizar la opción preguntas, no el chat. No el chat, solo la opción preguntas y al final del debate abriremos el espacio de preguntas por parte de los asistentes. Y sin más de hilación, ya presento a los ponentes. Primeramente, disculpar la ausencia de María Montaner, responsable de patrocinios en Orange, una de las empresas importantes en este sector que por temas técnicos no ha podido asistir a este webinar. Le mando, te mando un fuerte saludo y un abrazo, María. Tenemos a Alberto Martín, Chief Revenue Officer de Gigi Tech y ex trabajador, empleado de ISL como Sales Director de España, Portugal y Lactam. Bienvenido, Alberto. Tenemos también a Fernando Piquer, Founder y Partner y CEO de Movistar Riders y también Founder, Partner y CEO de Bitun Games. Bienvenido, Fernando. Y ex Ex-Thinkia. Tenemos también a Íñigo De Luis, Head of Strategy en Arena Media y también ex-Thinkia. Y last but not least, tenemos a Néstor Santana, Innovation and Sports Manager en MAFRE y anteriormente trabajó en JWT, Walter Thompson y también en Delvico, entre otras empresas. Bienvenido también, Néstor. Bienvenidos todos y pasamos ya un poco al debate. Como estructura, como hemos comentado, primeramente cada uno de vosotros os presentaréis brevemente también a la empresa y lo que en una introducción breve de unos 2-3 minutos sobre vosotros mismos y vuestras empresas una visión muy genérica de cómo veis actualmente la industria de los eSports. Si os parece, empezamos con Alberto. Pues nada, en primer lugar muchísimas gracias por invitarme a esta mesa virtual lógicamente en estos tiempos que estamos y nada, bueno, pues empiezo un poco por lo que has comentado. Actualmente digamos que estoy como Chief Revenue Officer en GG Tech, llevo un par de meses desde el mes de febrero pero digamos que mi experiencia dentro de los eSports ha estado ligada sobre todo a los 4 años que he trabajado en SL como director comercial que al final como conocéis SL es una empresa que se dedica a la organización de torneos a nivel global y en este caso GG Tech también es una empresa que se dedica a la organización de torneos. En este caso muy enfocada a día de hoy en un producto más amateur más entorno educativo tenemos diferentes productos uno de ellos es Amazon University eSports otro sería eSports dedicado a institutos y luego tenemos un tercero que no está dentro del entorno educativo pero sí que lo operamos nosotros y es un producto que está en conjunto con Riot que es el circuito de tormenta y la NEA Nexo que comunica con lo que es la Superliga también en lo que sea acceso y descenso y bueno pues para mí este mundo de los eSports me viene un poco del mundo del gaming yo también he trabajado en un publisher que es FX Interactive durante más de 7 años y bueno pues en ese momento nos pasa un poquito por la izquierda todo el tema de los eSports y bueno al entrar en SL lógicamente he cogido una experiencia muchísimo más amplia en este terreno y creo que lógicamente es parte de este presente y futuro dentro del gaming y los eSports más cositas que os puedo contar lógicamente dentro de lo que es este terreno dentro de los eSports considero que bueno dentro de esta situación actual comentábamos que todo el tema de NewSoup da una serie de datos y cifras creemos que lógicamente el crecimiento de los eSports tanto en España como a nivel global tiene que seguir continuando pero vamos a ver también un poco cómo afecta esta nueva situación en la que ha habido muchas cancelaciones lógicamente de eventos físicos a nivel global pero que yo creo que nos deja en un buen lugar en otro momento o sea en otro punto digamos que sería un poco esta parte de la digitalización o que somos un digamos hemos nacido más en el entorno nativo digital y eso es lo que nos diferencia un poco del resto de deportes en ese aspecto que sí que podemos seguir continuando con nuestras competiciones o por lo menos podemos adaptarlas que es un poco esa diferencia que tenemos con respecto a otros lógicamente yo creo que toda esta situación afectará porque la crisis está vigente en ese sentido pero creo que tenemos que ser capaces de sacar todas estas bonanzas de los eSports y continuar hacia adelante para mostrar todos estos puntos fuertes que sí tenemos y que muchos de los deportes tradicionales a día de hoy han venido digamos a esta parte de juego digital para seguir continuando sus ligas de otra manera o haciendo actividades de entretenimiento que yo creo que eso es muy importante y es uno de los aspectos que sí queremos destacar con respecto a esta situación y a lo que son los eSports Perfecto muchas gracias Alberto Fernando tus dos o tres minutos de introducción y en planteamiento general por favor Bueno yo soy Fernando Piquer soy fundador y CEO actualmente de Movistar Riders un club de eSports bastante conocido ya en la escena nacional y algo en la escena internacional bueno yo llevo alrededor de unos 20 años en el mundo del entretenimiento principalmente digital he sido fundador y trabajado en compañías de producción de videojuegos en compañías de animación como Zinquia bueno y básicamente la la entrada en el mundo de los eSports pues viene un poco de la evolución de haber estado mucho tiempo en la producción de videojuegos donde como digo yo veíamos lo que era el fenómeno de los eSports lo conocíamos obviamente pero lo veíamos desde el balcón un poco moviendo ese universo un poco fuera y y bueno hace unos años decidimos un poco empezar a a verlo más de cerca participar en algún proyecto previo a Riders en el que cogimos un poco más de de información y de y de tacto sobre el territorio y bueno decidimos un grupo de socios y yo hace pues eso en 2016 montar Riders como bueno pues como la idea de de montar un club y en definitiva crear una marca de entretenimiento alrededor de este fenómeno que son los eSports que yo considero que culturalmente y precisamente de las nuevas generaciones por su por su cultura de entretenimiento y por los códigos audiovisuales pues tiene un futuro pues bastante prometedor fantástico gracias Fernando Íñigo tu turno de presentarse y una visión muy muy genérica y general del sector actualmente vale bueno pues lo primero igual que resto mis compañeros que muchísimas gracias por contar conmigo hoy con Arena para aportar nuestro ganito de Arena bueno yo actualmente soy el responsable de estrategia de Arena en la oficina de Madrid Arena es una agencia integral de comunicación y medios que pertenece al grupo Abas pero si ha habido algo que Arena que de hecho este año hacemos 20 años siempre ha marcado la diferencia es el servicio más boutique que a pesar de que la agencia ha crecido desde hace 20 años lo sigue manteniendo esto al final lo que determina es que el departamento del que yo lidero en Madrid lo que tiene como objetivo fundamentalmente es el desarrollo de proyectos estratégicos para nuestros clientes para las marcas muy vinculado a los últimos años obviamente a todo el desarrollo de propuestas de contenidos vinculados al entretenimiento y a la identificación y activación de territorios donde las marcas al final pueden conectar con las audiencias allá por el año 2014 descubrimos de la mano de un cliente nuestro que es Domino's Pizza con quien íbamos trabajando en el mundo de los esports desde entonces descubrimos al final algo que no conocíamos sí que conocíamos el gaming habíamos visto contenido de gamers pero identificamos esta oportunidad y ya desde entonces desde Arena más allá de seguir con la estrategia con nuestro anunciante con el cliente lo que decimos es apostar por conocer y por entender verdaderamente como estaba hablando un poco Fernando el esport desde cuatro puntos de vista al final eso es lo que pretendemos aportar como agente que somos en el mercado es precisamente encontrar ese hueco donde las marcas pueden entrar pero no generando solo impactando audiencias sino verdaderamente provocando y como estabas hablando antes un valor positivo primero para los miembros de la comunidad aportarles valor que la participación de la marca y el posicionamiento sea estructural y en el largo plazo y sobre todo que le vuelva un retorno a la marca por ello nosotros al final creemos que los esports sobre todo el valor que tienen y mirando sobre todo hacia futuro muchas cosas de las que hablamos están mejorando es que por un lado es una industria es una industria que es compleja que está sufriendo muchas mutuaciones y está empezando a sentarse muchos de los agentes es una industria donde los gamers hay que reconocerles que ellos mismos han montado esto sin la ayuda de todas las marcas que queremos que ahora entren con lo cual eso es algo que hay que tener muy en cuenta hay que tener muy claro el papel que tiene la marca yo creo que el momento actual no es tanto que esto es un fenómeno sino vale esto es muy complejo que es lo que tengo que hacer y en último lugar y el más importante que esto es algo que trasciende al videojuego que forma parte de la sociedad que forma parte de la cultura del entretenimiento y que hay mucho trabajo por hacer todavía para romper barreras y brechas y prejuicios sociales y es un poco en esas cuatro líneas en las que nosotros creemos que es por donde hay que dirigir el futuro de esta industria Fantástico Ñigo muchas gracias Néstor last but not least preséntate un poquito y tu visión general y luego ya entraremos en algunos aspectos concretos Fenomenal bueno pues antes de nada encantado de saludaros a todos y muchas gracias por la oportunidad respecto a mí soy la persona que lidera perdón la entrada de Maffre en los eSports que ya se consumó pues hace un año y medio aproximadamente a finales del 2018 y luego además también forma parte del equipo de innovación de la dirección de innovación de Maffre España bueno la entrada de Maffre en los eSports pues la verdad que suelo responder bastante veces con la misma frase pero no por ello deja de tener validez porque creo que resume bastante bien un poquito no solo como percibimos este ecosistema sino también el tipo de empresa que somos había una frase que decía Spien respecto a una comparativa con los eSports y el deporte tradicional que decía el deporte tradicional es lo que no perdón los eSports es lo que todo deporte tradicional quiere ser joven digital global y diverso y al final si esos cuatro adjetivos los trasladas a un ámbito empresarial que empresa que no crea en la innovación que no crea en la disrupción y en la búsqueda de nuevos mercados no le apetece o no quiere ser parte de un ecosistema que sea joven digital global y diverso a partir de ahí pues surge la oportunidad de entrar en este bonito mundo y empezar además por supuesto a construir unos modelos de relación con nuestros clientes con los hijos de nuestros clientes y de algún modo nosotros como aseguradora pues somos al final parte en ecuánime de cualquier ecosistema empresarial por lo que también nos interesa mucho conocer de primera mano cómo funciona esta nueva industria que va a crecer de forma exponencial para sin duda alguna poder ofrecer los servicios las mejores propuestas que pudiera haber en el mercado de la multaseguradora y esos son un poco los principales motivos por los que nos metimos en este ecosistema Perfecto muchas más gracias Néstor ya entramos ya en un primer tema ¿vale? el tema cuando se creó el sector se genera o se crea en los 60 y en los 70 con Atari etcétera pero no es hasta la emoción masiva de internet cuando realmente explosiona ¿no? y es un sector a mi entender sinceramente y es algo que ya podemos poner sobre la mesa a mi no es un sector digital es un sector fígital que combina lo físico con lo digital a mi entender como todos ¿vale? hace unos años había mucha atumitación en el sector muchas startups muchas pequeñas empresas etcétera la tendencia es hacia cierta concentración ¿sí? y si vemos realmente quién está detrás de muchas de las empresas que hay vemos especialmente por citar a una Tencent por ejemplo ¿cómo afecta desde vuestro punto de vista a los diferentes stakeholders del ecosistema de los e-sports este proceso de concentración del sector? Bueno yo desde mi punto de vista creo que es una evolución lógica también ¿no? cuando un sector tiene mucho éxito o por lo menos aparentemente tiene mucho éxito aparecen una serie de actores alrededor de todo tipo desde consultoría hasta organizadores de ligas equipos y demás que bueno pues lógicamente ven una oportunidad y se unen a él lógicamente luego pues durante digamos este camino pues va a haber una serie de filtros en las que bueno pues lógicamente el dinero tiene que seguir entrando para digamos patrocinios para seguir subsistiendo y demás y lógicamente es un sector que está en crecimiento y no todos pueden subsistir y sobrevivir lógicamente ¿no? entonces bueno pues hay esa depuración y se está viendo también un poco en ese sentido centrado aquí en España sobre todo que aparecen y desaparecen actores pero hay un hay un núcleo de ellos que lógicamente sí que se van consolidando y van persistiendo en el tiempo y yo creo que eso es importante para que para que el ecosistema siga evolucionando correctamente lógicamente seguirán viniendo nuevos actores pero ya con un aprendizaje que se ha ido haciendo durante todo este tiempo ¿vale? de grandes equipos de grandes organizadores de torneos de marcas incluso que llevan apostando por esto muchos años ¿no? Si queréis alguno ir participando Fernando, Ñigo, Néstor Yo soy el que viene más de fuera de la propia industria al final para mí los esports es una industria que hoy está en boga y que ahí tiene un montón de oportunidades y que soy firmemente defensor pero es verdad que nosotros como al final la agencia que somos pues estamos acostumbrados también a haber interlocutado haber desarrollado proyectos en otras industrias como pues la música el otro tipo de deportes ¿no? Yo creo que una de las cosas que dice Alberto es cierto y yo que me pongo en el lado de cuando tú vas a un cliente a un anunciante a una marca y le hablas de los esports ¿no? Yo creo que la concentración el beneficio que tiene es cierto orden que es verdad que el orden da tranquilidad el orden da tranquilidad y eso es bueno pero es verdad que por otro lado y esto es una opinión obviamente totalmente subjetiva creo que también hay algo que tienen los esports el videojuego en general y los esports en particular que deberíamos creo ser capaces de que no porque lleguemos a una concentración se perdiese que es también la riqueza que le daba la amplitud y la diversidad de agentes es verdad que eso es como contradictorio ¿no? pero yo siempre he visto y creo que además con el caso de Dominos que hemos experimentado y hemos probado y hemos colaborado con un montón de agentes distintos lo que nos hemos dado cuenta es que uno no te puede dar todo este ecosistema es muy variado porque al final cada juego es muy variado no todo el mundo tiene las mismas motivaciones para jugar hay unas ligas que trabajan mucho mejor la parte profesional otras mucho mejor la parte de meter unas conectan mejor entonces creo que es un reto es un reto el tratar de no por concentrar y garantizar la tranquilidad tener cuidado en no perder esa riqueza que creo que también hace por otro lado que haya más tipologías de marcas de diferentes sectores de la economía que puedan encontrar su oportunidad y para mí eso es la clave el equilibrio justo para ganar una cosa pero no perder no perderla sí, yo estoy de acuerdo con Inigo en eso de hecho ocurre una cosa en el bueno, yo creo que en general en las personas en general pero en el mundo de los esports sobre todo en estos últimos años que se ha profesionalizado un poco más que han empezado a entrar mucha más pues eso muchos más actores más profesionales gente más senior y la gente al final este es un territorio de gente joven y hay gente que ya no somos jóvenes eso es una realidad o sea ya aunque nos consideremos jóvenes somos de otra generación y tenemos una tendencia siempre a intentar entender los nuevos mundos haciéndolos que se parezcan a los anteriores entonces de repente es como que de repente el mundo de los esports tiene que pues las primeras preguntas que siempre me hacen cuando hablan de los esports es oye pero hay una liga como que no hay una liga porque hay tantos tantos juegos y tal mucha gente piensa intentar llevarse eso al ecosistema del fútbol y entenderlo así y a veces eso hace que queramos incluso cambiar la realidad de esto que es lo que dice Inigo que esto tiene que ser es un sector muy dinámico donde aparecen cosas y desaparecen donde hay un montón de oportunidades y un montón de formas de estar presente y que eso que lo entiende muy bien las nuevas generaciones creo que ahí ponemos un poco de resistencia a veces por no mostrar esa sensibilidad a cómo tiene que ser esto y dejarlo crecer en esa medida yo con gente con la que con la que trabajamos en otros clubes y eso lo vemos y al final estamos tenemos un proyecto de algunos clubes que le llamamos Alcatraz que es como escapar de la de la prisión que encima ha sido pues casi casi visionario ahora y entonces es como oye vamos a escapar de ese estatus que queremos montar y dejar esto abierto que es lo que lo que tiene que ser que al final tiene que ser un sector de pues eso muy dinámico y voy a dejarlo crecer yo por mi parte me parece súper interesante todo lo que comentáis y si tuviera que hablar a nivel personal efectivamente estaría muy alineado con con la visión que que comenta Fernando o Íñigo es decir oye la diversidad aporta riqueza la diversidad aporta disrupción la diversidad aporta pues pues sorpresas y e ilusión que yo creo que es uno de los uno de los grandes valores que tiene este ecosistema pero también desde un punto de vista de empresa ajena que quiere entrar en los eSports o como marca también eso genera una curva de aprendizaje más complicada de entender el ecosistema y de entrar es decir si te das cuenta cuando entras en este ecosistema no resulta fácil porque claro una empresa busca de algún modo paralelismos de otros mercados que ya conoce o de otros deportes para poder sentirse más o menos segura del terreno en el que está entrando y ya de por sí los eSports tienen cierta complejidad por el tipo de los equipos como son el tipo de juegos que se compiten el tipo de ligas o de operadores de liga que hay y luego si nos fijamos en el último año pues ha habido cambios ha habido cambios drásticos como lo que le sucedió en el caso de DSL etcétera etcétera que generan un poco de algún modo en las marcas ciertas dudas de ostras cómo entro de qué manera pero esto es estable esto no es estable con lo que al final yo creo que debe de haber un cierto equilibrio un cierto equilibrio en cuanto oye unas líneas básicas o unas líneas sólidas que aseguren estabilidad al ecosistema y dentro de esas líneas sólidas por supuesto que haya cabida a nuevos equipos nuevas competiciones nuevos formatos pero que de algún modo el A, B y C de los eSports se mantenga sobre todo de cara a que otras marcas se sientan seguras de dónde entran y de lo que se van a encontrar yo si me permitís un pequeño inciso nada más como comentaba Néstor también pues diferentes cambios que han sucedido en los últimos meses si miramos ahora el plantel de competiciones y el panorama de eSports y lo comparamos con el año pasado estamos hablando de que existen incluso más ligas que el año pasado por lo menos en juegos como Counter Strike y demás tenemos ligas de Rainbow Six tenemos ligas de League of Legends o sea que el desarrollo sigue continuando más allá que los actores se adapten en ese sentido comentaba ahí un tema para mí vital que es la adaptación de la estrategia al cliente es decir al cliente no siempre le vale donde más gente hay está es decir lo que más gente ve no siempre es la mejor solución porque la estrategia a lo mejor de la marca pasa por diferentes ámbitos el ámbito amateur el ámbito de equipos el ámbito de competiciones esa es la clave y esa depuración ese filtro ese núcleo que está quedando o que digamos se está desarrollando lógicamente da más seguridad también a las marcas cuando estos actores aconsejan más esa estrategia yo creo que eso es clave porque aconsejar por aconsejar ir siempre a donde va todo el mundo no siempre es la mejor solución pero en los eSports y en cualquier mercado lógicamente y yo creo que eso Alberto que dices para mí es algo que yo desde todos estos años que desde Arena hemos visto desde fuera como ha ido cambiando yo creo que uno de los grandes errores que algunas veces yo creo que se han cometido es y un poco en línea con lo que decía Fernando es poner en valor los eSports también por las mismas KPIs o variables de otros entornos ¿no? yo creo que hay una excesiva obsesión en las audiencias que obviamente son necesarias porque te dan de alcance pero yo creo que que poco a poco el discurso en ese aspecto está cambiando gracias a Dios a mi entender y es que igual que hay una diversidad de actores y eso es riqueza también la diversidad de posibilidades a nivel de qué cosas te puede devolver los eSports es mucho más amplio que lo que te pueden devolver otro tipo de territorios ¿no? entonces yo creo que es un poco eso también importante ¿no? y eso yo creo que al final tiene un beneficio que esto no es aquí hay muchas audiencias quien quiera muchas audiencias que vengan estás hablando a todas las marcas por igual ¿no? tengo muchas audiencias venir aquí si en cambio tú al final generas un discurso donde pones en valor la industria pones en valor el producto eSports desde diferentes ángulos también va a permitir que incluso industrias que a priori puedes decir no tienen una no son tan no están tan cerca de lo endémico que necesita o que espera una audiencia pero puedes encontrar siempre un vector para acabar terminando ¿no? esa versatilidad de atributos que te devuelven los eSports para conectar con los públicos que tiene detrás es mucho más que el cuántos están detrás ¿no? yo creo que eso es fundamental explotarlo y explotarlo cada vez más y ser mucho más como dices tú específico comercialmente cuando hablas a una gente a una marca a un anunciante a una compañía de los eSports no es el mismo discurso con el que deberías ir a otra ¿no? hay que tirar desde lo que a esa persona le puede resultar realmente relevante lo que le puede devolver que yo creo que tiene un montón de cosas y muy amplias los eSports Hablemos un poquito al hilo de esto de patrocinio en el documento que salió publicado hace muy poco una semana o dos que co-elaboraron tanto el GES como el Global Sports Innovation Center Powered by Microsoft que genera East Córdoba que si nos escucha y a su equipo Íñigo Sofía etcétera un fuerte abrazo a todos la industria de los eSports retos y oportunidades en los próximos años en el capítulo de marcas y patrocinio está unos datos de Sport & Entertainment de MKTG y dice que básicamente el 44% de las marcas presentes en eSports son endémicas y el 55% son no endémicas y un poco por sectores destaca alimentación con el 20.3% periféricos 20.3% también comercio 12.9% 11.11% etcétera 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 por un lado esto por el otro en el barómetro de patrocinio deportivo que elabora anualmente SPSG Consulting en la pregunta sobre eSports se consta con encuestas telefónicas abiertas a 600 personas en España se constataba que el 74 casi 75% de los encuestados no acertaba a mencionar ninguna marca ya sea endémica o no relacionada con los eSports y cuando mencionaban de las 10 primeras solo una Red Bull era no endémica podríamos hablar un poco entre los cuatro de patrocinio de patrocinio el tema marcas endémicas no marcas endémicas o marcas no endémicas perdón cómo debería activarse el patrocinio en los eSports y también un poco de medición si os parece bien ¿Estás muteado Néstor? No estoy muteado ¿no? Ahora no Ahora no Que nada si queréis por arrancar yo por mi parte a ver yo creo que lo más importante primeramente para una marca es determinar cuáles son los objetivos que está persiguiendo entrando los eSports o sea al final los eSports no por hecho de ser novedoso digital o que estés impactando a un público joven pues tenés que estar ahí dentro porque sí o sea tú también tienes que definir un poco cuáles son tus circunstancias como empresa y qué rédito le puedes encontrar a esta entrada al ecosistema por ejemplo en nuestro caso como compañía aseguradora para nosotros tiene muchísimo valor el concepto de la protección en los ámbitos familiares la familia independientemente del modelo de familia que tengas y lo que ocurre con nuestros clientes es que un gran volumen de nuestros clientes pues son padres y madres de hijos pues entre 14 y 18 años por ejemplo entonces nos pareció una oportunidad idónea para aportar valor no solo a los tomadores de las pólizas por ejemplo o de los seguros sino también a todo el núcleo familiar y también hacia los hijos a través de sus hobbies y sus intereses yo creo que es fundamental con respecto al tema de las métricas pues totalmente totalmente de acuerdo el tema de las métricas y el valor del media value cada vez va teniendo menos peso al final un retorno en media value alto pues sí es bienvenido pero siempre va a ser mucho más interesante un retorno en negocio por menor que pueda ser con respecto al media value porque eso al final lo que te va demostrando es que vas construyendo modelos de negocio alrededor de los eSports que empiezan a funcionar y luego por otro lado también es importante destacar al respecto de las métricas de los KPIs el baile de cifras que hay sobre todo y en la diferencia en los modelos de medición de cada de cada organización Alberto con el que tengo muy buena relación ya desde hace mucho tiempo ha sido ha sido parte también de este proceso que en nuestro caso nos afectó puesto que en nuestro caso teníamos tenemos un triple acuerdo con el VP con SL y con Gitec donde al final de mejor o peor manera cada un cada partner evalúa o pone en valor métricas diferentes con respecto a unas y otras entonces nos encontramos en la situación de que al final tenías un montón de métricas donde cada uno medía de una manera distinta y cada uno medía lo que él consideraba que era más adecuado y al final eso generaba una foto muy confusa y que también había que filtrarla de nuevo a través de nuestros estándares dentro de MAFRE entonces todo ese proceso es complejo y con respecto a los modelos de patrocinio yo creo que es muy interesante el proceso de cocreación o procesos donde se intenten construir cosas conjuntamente aportando los conocimientos de cada de cada de cada partner en su ámbito esto no digo que sea fácil ni mucho menos ya de por sí es complejo que una compañía pues decida introducírselo si es por las posibles barreras o desconocimiento que puede generar dentro de su propia organización pero lo que hay que intentar abogar es por construir cosas conjuntas y no solamente quedarnos un poco en la responsabilización de una competición o de un equipo vuelvo a decir no digo que sea fácil pero es el camino al que creo que hay que ir porque se van a conseguir un engagement mucho mayor con la marca y con el propio equipo y es la manera en la que se construyen nuevas experiencias de cara al aficionado yo estoy de acuerdo y a ver lo que siempre intentamos es ligar el tema del patrocinio al retorno o al negocio directo que no se nos olvide que también el patrocinio va ligado también a una imagen de marca y a una visibilidad dentro de un entorno desde mi punto de vista y siempre he tenido claro en este mundo de los esports lógicamente hay que hacer un mix es decir el patrocinio está muy bien la visibilidad de marca está muy bien pero tienes que generar una serie de actividades en las que generes retorno directo o actividades en las que estén cercano este retorno de alguna manera es decir pues a través de leads a través de venta directa a través de hay una serie pues depende de la marca lógicamente cada uno tiene sus sus objetivos en este sentido pero siempre hay que estar un poco escuchando al cliente y ver cuál es su objetivo para poder moderarles esa estrategia es decir si yo le voy a vender un patrocinio de cualquiera de mis digas a cualquier marca lógicamente si están buscando como mínimo un retorno no le va a valer simplemente que yo le ponga el logo durante mis retransmisiones vamos a tener que buscar una parte experiencial y aquí uno sí que hay un tema muy importante que yo creo que has dicho Carlos que es el tema de que es un mix entre parte física y digital es decir te doy totalmente la razón es verdad que nuestro peso digital es mucho mayor que otros deportes u otros entretenimientos y demás pero lógicamente esa parte física es muy importante también para poder conectar con clientes para poder hacer finales yo creo que es parte de ese ecosistema pero lógicamente nuestro porcentaje es mucho menor que con respecto a otros deportes estamos viendo que podemos subsistir haciendo competiciones online cuando otros deportes tienen que pagar directamente le digo deportes por decir cualquier otra música o cualquier otra parte de entretenimiento pero que nosotros sí podemos seguir avanzando en ese sentido o sea que yo creo que el patrocinio en ese aspecto creo que en general está evolucionando no solo en los eSports ya las marcas se están dando cuenta que hay otras ventanas adicionales que están las redes sociales que están una serie de streamings en directo que hay otras actividades que lógicamente tenemos que medir de otra manera es decir el tema de la medición venimos de un entorno digital que ya se ha trabajado muy bien que está muy bien medido que está auditado y demás pero nosotros nos encontramos ante formatos muy diferentes en algunos casos tenemos emisiones en directo en tweets tenemos emisiones en directo en facebook tenemos muchas otras ventanas que no son 100% traqueables que no son 100% adaptables a los métodos que hay ahora de medición por eso se está intentando buscar también unos estándares pues Nielsen está trabajando he escuchado también que Comscore también estaba trabajando en ciertos modelos pues bueno pues lógicamente se encontrará pero lo que yo sí tengo claro es que cuando nosotros damos una audiencia es una audiencia mucho más cercana a la realidad que cualquier otro medio que no se mide de esa manera entonces a veces damos datos donde dice es que nos ven 175.000 espectadores pero es que de esos 175.000 espectadores puedes estar seguro que si vas al tarque que trabajamos es prácticamente un 90% un 100% entonces yo creo que eso es importante también destacarlo para mí de hecho para mí hay un punto de partida que por lo menos yo y creo que al final en los proyectos que nosotros abordamos intentamos evitar es que es nuevamente es como decía antes pensar desde lógicas del pasado está claro que el patrocinio es una fórmula pero verdaderamente el abordar y yo el análisis lo hago siempre desde el punto de vista de un territorio en el que poder activar activar la presencia de una marca el patrocinio es una de las vías que puedo encontrar yo creo que también eso es algo que al final no limita nuevamente el enfoque y esto es algo que además por la experiencia que yo tengo directa o de conversaciones o de experiencia directa en proyectos o en realidades con algunos de los clientes eso depende muy mucho también de como dentro de este caso de los propios compañías de las propias marcas de que tanto de qué lado recaiga la estrategia de los esports porque nada tiene que ver si tú un proyecto lo trabajas de la mano de una compañía cuya estrategia de disports cae del área de patrocinio que si directamente es algo que lo estás trabajando directamente con el área de marca con el área de marketing como que si está la persona de digital entonces yo creo que también es importante y todas ellas son válidas yo creo que todas ellas tienen una misión pero se notan mucho las diferencias al final porque cuando trabajas directamente la parte de patrocinio es verdad que inevitablemente entras en inercias asociadas al patrocinio y mires el retorno del patrocinio como el patrocinio se ha medido habitualmente cuesta meter la necesidad de medir otro tipo de variables que vaya más allá del retorno de la inversión en términos de impactos en términos de media value como estaba mencionando antes Néstor entonces para mí es importante que a nivel de procesos de trabajo los esports como decíamos antes como ofrece tantas posibilidades muchas de esas posibilidades no van a estar ligadas a un patrocinio van a estar dedicadas al desarrollo de un proyecto de branded content que eso no recaerá del área de marketing o de la marca va a estar ligado al desarrollo de un nuevo servicio digital que puede aportar valor entonces yo creo que los esports como es más flexible permite integraciones de las marcas mucho más personalizadas mucho más específicas que me invento el fútbol o otro tipo de territorios más rígidos y yo creo que por eso es importante incluso el que no lo veamos solo como una fórmula del patrocinio sino que lo veamos siempre como un territorio en el que podemos como marcas hacer cosas cosas que en primer lugar y para mí como bien decía Néstor las co-creemos con el otro lado sea una propiedad sea un creador de contenido sea un equipo sea quien sea la gente que pensemos primero en el famoso pensar siempre en el cliente lo primero aquí pensar siempre en el gamer en el jugador lo primero y obviamente que eso al final acabe generando un retorno de la marca que nosotros por la experiencia que tenemos y por los diferentes estudios análisis que hemos hecho tanto generalistas como con clientes hay que tener en cuenta y como dices tú Alberto que el retorno en ventas vendrá a veces más rápido a veces más lento pero lo que sí que debemos preocuparnos es en cómo esto puede cambiar la consideración de un público que como se ha dicho desde el origen de los orígenes que empezó a empezar a hablar de esto que muy probablemente en pocos sitios le puedas encontrar también como aquí que no significa que no estén en otros lugares porque hacen otras cosas aparte de jugar a videojuegos y veriscos pero es verdad que es en el lugar en el ecosistema en el entorno en el que más cómodos les vas a encontrar en esa faceta con lo cual para mí lo importante es eso no pensar solo con la rigidez del patrocinio sino tratar de pensar de una manera más amplia porque así más oportunidades vamos a encontrar y por lo tanto más ad hoc tiene que ser la medición de lo que hagamos para como marcas Armando si quieres aportar algo aquí y si no pasamos no, bastante acuerdo con Íñigo y luego ya las preguntas de la audiencia nada, bastante acuerdo con Íñigo en lo que dice de hecho un poco hablando o sea en el patrocinio digamos tradicional del boleto adicional que quizás hay esa menos flexibilidad por todo el tiempo que lleva y por lo que está más explorado y porque está todo más paquetizado también una percepción que tengo hablando un poco últimamente con otros clubes más tradicionales de deporte que incluso cosas que están pasando en eSports como que se está buscando un poco la cómo activar en el deporte tradicional de otra manera a la que digamos en los últimos años se ha establecido como el estándar de todo eso y obliga un poco a revisitar un poco ese territorio con lo cual de alguna manera nos retroalimentamos de los eSports cogemos cosas del deporte y ahora como de alguna manera estamos devolviendo algunas cosas hacia el otro lado Yo como último inciso añadir que lógicamente yo llevo cuatro o cinco años trabajando en los eSports y desde el minuto uno te dedicas a explicar lo primero qué son los eSports lo segundo en qué consiste cada uno de los videojuegos que desarrollas las competiciones entonces todo ese entendimiento no ha existido en este tiempo ahora parece que lógicamente te encuentras con un posicionamiento diferente o están las marcas mucho más abiertas a entender a aprender en ese sentido y sobre todo a que tú le cuentes un poco por dónde va a ir esa estrategia adaptándose a las necesidades que te o sea digamos a las posibilidades que te da el videojuego en sí yo creo que llevamos un periodo muy corto de tiempo yo me quiero imaginar cuando empezó el patrocinio deportivo fútbol u otros deportes al principio cuando iban a contarles la historia diríamos ¿qué es esto? pues esto más o menos nos ha pasado igual yo creo que va evolucionando y dentro de poco lógicamente pues tendremos una estandarización mucho mayor con Íñigo llevamos trabajando mucho tiempo nosotros entonces es diferente es una agencia que te entiende lógicamente porque lleva muchos años trabajando pero hay muchas otras que se están adaptando es normal es parte del proceso gracias nos ha hablado precisamente de deportes tradicionales y en las últimas dos o tres semanas hemos visto como algunos deportes tradicionales como están parados en lo físico en las competiciones físicas se están trasladando algunas competiciones al mundo digital como la Liga Santander Challenge con el FIFA de la mayoría pero no todos los clubes de la Liga Santander el NBA 2K también han hecho competiciones online Fórmula 1 con picos de hasta 400.000 personas en máxima audiencia o MotoGP que por ejemplo en la primera de las dos carreras la última se celebró este fin de semana el domingo la vieron hasta 13 millones de video viewers y fue broadcasted en Sky Italia en Dazón en Canal Plus en BT Sports etcétera ¿Cómo veis esta irrupción durante estos días al menos estas semanas de la versión eSports de los deportes tradicionales? ¿Esto es como un FAT como una moda o tiene recorrido más ahí? Seamos muy concisos porque si no no hay tiempo para responder a alguna de las preguntas de la audiencia antes de acabar la hora Yo, si me dejáis yo digo que es como el día que se te acaba la mantequilla en casa y te haces el sándwich con la margarina la mantequilla porque realmente o sea aquí lo un poco si os fijáis un poco todo lo que comentabas es cosas que sustituyen digamos al deporte tradicional nuevamente volvemos a lo que estamos acostumbrados a ver y digamos que yo creo que hay un fenómeno de traslación de gente que se ha quedado sin su entretenimiento habitual y digamos han surgido oportunidades de sustituirlo lo cual ha estado muy bien para dar a conocer a gente pues plataformas tipo Twitch digamos un poco ese pescar un poco picar un poco en el entorno digital pero realmente no sé cuál es el impacto real que haya podido tener en cuanto a traslación de lo que para mí son verdaderos esports digamos en lo que es el hardcore que es un League of Legends un CSGO pero bueno yo creo que de alguna manera pues efectivamente esa necesidad o esa falta de oferta en un lado pues hace que traslade trasladar un poco todas las las audiencias hacia otro lado antes estábamos al principio hablando de Antonio Blanco como el tema de que si veíamos esto como una oportunidad bueno yo creo que dadas las circunstancias que tenemos yo este tipo de oportunidades no las quiero sinceramente o sea que creo que prefiero tener un mundo normal pero aún así bueno también si es cierto que sí que creo que somos pues un poco pues punto también de generar de entretenimiento y de y de generar pues buenas buenas emociones a gente que ahora mismo pues bueno lo hablaba con mi equipo de CSGO mira digo tenemos una oportunidad de ser general de esperanza ¿no? para gente que ahora mismo está en su casa no tiene mucho que hacer y sigue al equipo y todo eso yo creo que con todo lo que se ha visto estos días pues bueno se ve que la gente no tiene tan difícil llegar a un Twitch y ver un partido o sea en el fondo no hay una barrera en la plataforma en sí sino probablemente en las propias generaciones y en cómo intentar llevar a esa audiencia hacia estas plataformas de una forma digamos en un entorno normal o en unas circunstancias normales si me permitís coger el guante continuando como dice Fernando efectivamente teniendo en cuenta de que a nadie le gusta estas circunstancias ni quiere pensar que la situación en la que estamos pueda presentar una oportunidad beneficiosa para nadie sí que es verdad oye que los eSports se han consolidado como un entretenimiento tremendamente eficiente y estupendo para los días que corren de hecho internamente en el trabajo en Maffre pues hablar al respecto se veía por ejemplo en los periódicos que todas las competiciones se habían parado a nivel deportivo y las únicas que se mantenían eran el tema de los eSports y entonces por ejemplo en nuestro caso como le habrá ocurrido a muchísimas empresas cuando ha surgido toda esta catástrofe pues lógicamente todas las comunicaciones y todas las campañas comerciales se han visto paradas lógicamente para primeramente evaluar determinar y porque se consideraba que no era el momento adecuado de llevar a cabo ningún tipo de campaña comercial pero claro que se buscaba lo que sí que se busca es seguir manteniendo un contacto con nuestros clientes mantener un contacto con la sociedad y aportar de algún modo propuestas que sean como comenta Fernando también por qué no esperanzadoras y que generen entretenimiento entonces para nosotros por ejemplo haber estado ya en formar parte del ecosistema de los eSports y tener los partners que tenemos pues el proyecto de gamers de repente pues en esta situación pues se ha elegido como uno de los proyectos que más valor ha dado no solo como hablábamos anteriormente de carácter económico en cuanto a retorno ni en cuanto a media value sino otro tipo de KPIs o otro tipo de retornos también muy importantes como es por ejemplo el poder acompañar o poder generar nuevas ofertas de entretenimiento como una empresa como Mafre en una circunstancia como la que tenemos y hemos desarrollado propuestas con SL o junto con Gitec por ejemplo cosas tan interesantes como clases formativas de asignaturas de instituto como matemáticas explicar a través de videojuegos como pudiera ser el LOL entonces la verdad que en ese sentido los eSports están demostrando y muchas otras marcas que lo sé de buena tinta se están dando cuenta de ostras del valor que habría sido haberse metido en su momento o ver de nuevo otro otro enfoque de los eSports súper interesante generado por esta por esta situación yo si me permites cinco segundos y sin entrar en el tema de True eSports y eSports puros y duros de alguna manera yo he visto hasta el Gran Nacional ¿vale? o sea carreras de caballos virtuales en ese sentido o sea yo creo que como decía Fernando de cara a los deportes a los deportes electrónicos más tradicionales o los que digamos tienen más audiencias habitualmente no creo que les afecte positivamente pero sí que es verdad que si tenemos que sacar algo positivo de esta situación que de verdad con la crisis que va a generar todo esto no lo hay yo lo único que sacaría es esto es decir esta ventana que muchos están conociendo para activar para consumir digamos contenido y que antes a lo mejor ni siquiera la conocían y la están empezando a conocer ahora a raíz de que no tienen otra cosa que ver relacionada con el deporte que seguían y sobre eso que dices yo creo y sobre todo lo que deseo es que ahora que todos nos tenemos que tengan en casa no nos vemos a nosotros mismos que por estar tiempo en casa somos raros y yo creo que eso también va a hacer que la gente que hasta ahora trabajaba mucho el momento de los videojuegos como algo muy del hogar y tenías muchos prejuicios por eso yo lo que espero es que a día de hoy que todo el mundo lo está viendo en primera persona cambie ciertas percepciones que no pasa nada por pasar tiempo en casa y yo creo que lo estamos viviendo más de lo que nos gustaría pero no por eso significa que sea ni mejor ni peor en muchos aspectos perfecto pasamos ya a un par de preguntas porque no hay mucho más tiempo antes de hacer la pregunta un comentario de Julio para Alberto que le encanta el fondo tuyo no puede conseguir Julio luego te paso el enlace no te preocupes años y años buscando un mercado a los clandestinos bueno tú tienes la maquinita de marcianitos Néstor que no está mal no está mal no está mal Fernando tiene las guitarras e Íñigo menos pero bueno vamos a y tú tienes y tú tienes las gorras absolutamente hago colección tengo las últimas ocho gorras de los campeones de la Super Bowl ahí entre otras anyway anyway vamos a Marco Antonio hace una pregunta realmente interesante que luego os comparto un dato dice ¿qué valor le dais al utilizar influencers o generadores de contenido como estrategia para conseguir mejores resultados en competiciones online? hay un estudio de Nielsen de Estados Unidos en Estados Unidos perdón que dice que el 63% de los fans de de espos en Twitch en Estados Unidos dicen que están más tiempo interactuando con game con personalidades del gaming que no con contenido de esports ¿cómo lo veis esto? yo a ver es normal hay más contenido de influencers que de competiciones las competiciones transcurren de manera más puntual en ese sentido y los streamers al fin y al cabo tienen un contenido recurrente incluso diario básicamente o sea que la comparativa yo creo que es normal yo desde mi punto de vista es que es parte del ecosistema es decir el gaming es muy amplio lógicamente los esports es una parte del gaming y es que dentro de ese ecosistema están los influencers que se apliquen para potenciar para promocionar para incluirlos incluso en competiciones a mí es que me parece una herramienta más es como si en el fútbol lógicamente es que quitas a los jugadores es que es parte del ecosistema y las campañas en campañas de publicidad de otros deportes más tradicionales se utilizan también a los jugadores como influencers de alguna manera yo lo veo como natural parte del ecosistema y lo único que hay que intentar lógicamente aprovecharlo como método de promoción como método integrativo y lo veo de una manera vamos lo veo normal de hecho y un saludo a Marco Antonio que seguro que es Marco Antonio Ramos y es compañero mío de SL o sea yo en ese sentido o sea yo lo veo también normal creo que creo que responde a una idea creo que las estrategias de cada compañía son distintas creo que responde un poco a una idea de construir un producto publicitario potente para para ofrecer un retorno digamos inmediato directo muy basado en las KPIs que hablaba un poco Íñigo y bueno la verdad es que creo que tiene todo el sentido para para esas estrategias de tener un producto digamos comercializable lo más lo más rápido posible creo que eso hace que sufra por el otro lado la marca porque al final cuando haces esa transacción de de seguidores de un youtuber o de un de un influencer directamente a un club pues no necesariamente tienes una fanbase muy ligada al propio club sino ligada al propio influencer y eso a veces puede distorsionar un poco lo que lo que como valor de marca el propio club puede tener yo eso es una cosa que siempre nos planteamos de hecho hay una pregunta por ahí pero de hecho ya para 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 responderla directamente si encuentro la pregunta agresiva para nada es verdad que nosotros en comparación con otros clubes por ejemplo pues no tenemos tanto crecimiento no estoy tan de acuerdo en interacción directa porque depende de que de que parte del club hagamos pues tiene bastante más interacción que otras pero bueno nosotros apostamos yo cuando en su momento montamos Zinke montamos la serie de animación Pocoyo siempre lo digo cuando hicimos Pocoyo lo que descubrimos que no teníamos ni idea es que estábamos montando una marca no una serie de animación que es lo que queríamos hacer al principio y obviamente lo que hicimos pero realmente lo que montamos fue una marca yo creo que que un poco la 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 es montar una marca y eso lleva bastante tiempo y sobre todo te tienes que asegurar de que tus fans son realmente orgánicos y que no vienen digamos pues ni a comprar usuarios en Twitter ni a hacer una serie de cosas entonces bueno lo que pasa es que sí es cierto o sea para muchas marcas y como y como producto publicitario pues el el rodearte de influencers pues te hace crecer mucho más rápido a nivel de 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 un global de audiencias y me parece bastante bastante lógico acertado para ciertas estrategias y y bueno creo que siempre que hay una conexión cada vez más grande ¿no? de influencers dentro y fuera de los gaming del gaming en en los club de esports voy a añadir una pequeña cosa yo creo que yo lo veo totalmente lícito y de acuerdo con Fernando que depende mucho de la estrategia del posicionamiento de la liga o de la propiedad del club o de lo que sea y no hay más que ver los clubes de otros tipos de deportes cada cual construye de una manera distinta y el Bernabéu los palcos han sido lo que ha llevado a la gente al estadio y en otro tipo de clubes como el que yo protezco el Atleti Bilbao pues al final te arrastra por ese tipo de cosas ¿no? pero una cosa que sí me parece importantísima a mí y yo creo que es positivo es que nosotros al final y eso es una investigación que de hecho que estamos en pleno proceso ahora y dentro de poco la lanzaremos lo que sí que hay una cosa que yo creo que todos nos damos cuenta que todavía existe una brecha o sea todavía existe una brecha entre lo competitivo y la gente que de fuera y cuando digo la gente de fuera no hablo de los clientes hablo de audiencias y hablo de personas que todavía no acaban de ver lo que hay del otro lado yo creo que el papel del influencer puede ser un buen puente yo creo que puede ser un buen puente que de una manera más amigable a otro tipo de audiencias y con otro tipo de contenidos poco a poco le vaya generando una atracción por un mundo que si de primera entras y conectas Twitch y te pones a ver el League of Legends pues igual digas donde narices he caído entonces yo creo que también bien trabajados lo que pueden permitir es ir poco a poco a hacer atractivo algo y que a la gente luego le pique las ganas de pues me voy a ver de qué va esto y voy a tratar de entenderlo y voy a ver una partida yo creo que bien utilizados y de manera transparente yo creo que son totalmente lícitos y los veo positivos perfecto sí sí totalmente te digo que hay más perdón te digo que también hay más trabajo que hacer a nivel de organizaciones a la hora de llevar y de contar los esports a la gente no iniciada creo que a veces seguimos y fíjate yo llevo ya aquí unos cuantos años lo vi al principio y creo que no hemos mejorado mucho en cómo en cómo hacer más accesible ciertos juegos al público menos hardcore nosotros en Gigitec estamos muy preocupados en eso lógicamente porque es nuestro foco más la parte amateur la parte más semiprofesional en ese sentido y la parte educativa que al final es cómo mostrar esto de una manera entendible y sobre todo de una manera sostenible en ese aspecto yo creo que es primordial en todos los deportes en cualquier ecosistema que haya digamos siempre hablamos de una pirámide que esté la parte profesional es importante pero que haya un desarrollo hacia abajo es vital para que siga alimentándose y retroalimentándose el ecosistema propiamente Perfecto muchas gracias ya hemos sobrepasado por tres minutos la hora ha sido súper interesante han quedado muchas preguntas en el tintero por parte de la audiencia y yo tenía algunos temas también para poner sobre la mesa como temas puramente de monetización temas de franquicias y ligas cerradas o semi cerradas pero bueno que no no hay tiempo o temas como algunos de los temas que han apuntado en las preguntas de Latinoamérica de los Juegos Olímpicos del sedentarismo etcétera etcétera antes de pasar la palabra a Víctor y Antonio para la clausura del webinar agradecer muy sinceramente tanto a Alberto gracias Alberto gracias a vosotros Fernando también gracias a Íñigo y gracias a Néstor por vuestra disponibilidad a vosotros y por ser tan generosos en vuestras compartir con la audiencia vuestras opiniones y vuestros comentarios y vuestro know-how gracias a todos y buenas tardes y devuelvo a Antonio y a Víctor gracias bueno pues por lo que sé por nuestra parte por parte de Global Sports Summit la verdad es que muy satisfechos porque yo creo que en una hora hemos condensado toda una serie de opiniones y hemos analizado un estatus muy particular de todo lo que está sucediendo poner en valor todo lo que habéis aportado que me ha parecido fantástico creo que todavía tenemos que analizar mucho y estar muy monitorizando todas las tendencias sobre todo en esta circunstancia tan sumamente especial la suerte que hemos tenido de que hemos podido ver la posición de los agentes representativos de la competición de la agencia de la marca y de los equipos y creo que yo creo fundamentalmente que la lectura es en intentar en este caso poder cambiar esa reactividad que ahora mismo están condicionándonos a una proactividad en breve que haga que nos resituyemos nuevamente en cifras mejores y en analizar esos retornos de forma mucho más concreta por parte de Globalist por Summit agradecer a la asociación de marketing el poder tener esta iniciativa agradeceros a todos la participación agradecer a creo que mucha gente no sé el dato exacto Carlos no sé si te lo han pasado o Víctor si te lo han pasado de cuántos han estado conectados pero creo que nos vamos a sorprender y evidentemente que duda cabe que esta va a ser la primera de otras muchas iniciativas que vamos a desarrollar conjuntamente muchísimas gracias por nuestra parte bueno pues muchas gracias Antonio muchas gracias a Global Sports Summit y gracias a los participantes Alberto Íñigo Fernando Néstor muchas gracias a Carlos por la excelente moderación como siempre que ha llevado a cabo agradeceros el tiempo la dedicación la generosidad y retomando un poco la analogía que hacía Fernando entre la mantequilla y la margarina pues al final hay mercado de mantequilla y mercado de margarina con lo cual espero que haya mercado absolutamente para los deportes físicos y para los e-sports que en este momento pues están demostrando ser una opción absolutamente valiosa y es una ocasión en la que se está dando a conocer nadie hubiéramos firmado porque se diera a conocer así pero bueno las cosas son como son agradecer a todos los que habéis asistido prácticamente 200 personas habéis estado presenciando este webinar con lo cual es signo inequívoco del interés que despierta el asunto como siempre decimos desde la asociación de marketing gracias y a los directores de marketing pues hay que probar hay que arriesgar hay que experimentar y entonces aquí tenemos un terreno absolutamente esperanzador para encontrar nuevas vías de hacer marketing hacer comunicación y llegar a los clientes sin más recordaros que tenéis una una encuesta ahora de salida como decía Carlos al principio pues estos son los el feedback que nosotros utilizamos para ir mejorando y nada agradeceros a todos los que habéis asistido a este webinar también vuestro interés y vuestra dedicación y desde la asociación seguiremos con esta y con otras muchas iniciativas para todos los profesionales de marketing buenas tardes y muchas gracias a todos a vosotros hasta luego gracias buenas tardes